Nuevamente está, brillando fuerte llegó la alegría, y esta ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte esta vez, siempre brillando, y esta ya llegó, y esta ya llegó, nuevamente está, nuevamente está. Ya estoy en el aire, sí, nombra a sus adversarios. Ah, no, le decía que en Corrientes han sido elegidos también, por otra lista, la señora Meave, la gran familia de Corrientes, el señor Roldán, Garantini por otra lista del Gobierno Nacional, y Aspiazú, Lucio Aspiazú, con nosotros, que es un representante del sector del campo, nuestra lista junto a Ricardo Colombi, en Encuentro por Corrientes. Vasco, Aspiazú, ¿no? Así que, sí. Lo felicito, Artaza, por haber nombrado. Cuidado con el vinito que veo que se cae ahí. Doctor Juez, ay, cómo le gustó esta comidita, está rico, me encanta, me encanta. No, me encanta. No, le iba a preguntar, ¿le gustó que lo eliminaran en Gran Cuñado? Me encantó, entré en el momento que me hacía 40 puntos el programa y me fui cuando empezaron a hacer ridículos los políticos. El momento justo, no, tenías que contar cuentos, estaba a hacer ridículos. ¿Quién era su imitador? Ramírez, ¿era, no? Ramírez, un día me lo puse en un programa, sí. Fernando, no, Fernando Ramírez. No, pero en serio, yo le digo... ¿Le gustó como le imitaban o no? No, no, porque no sacaba la tona de la Mendocino, él. Pero me encantó. ¿Es el Mendocino? Es el Mendocino. Un día le agarró un cuartetazo, un cuartetazo criminal. En Córdoba lo agarraron los muchachos, lo tenían como el himno en todos los locales. Es para vos se llamaba el tema. Sí, es para vos, lo conozco. Estuvo muy bueno. Pero la verdad que yo digo, le di gracias a Dios. Entramos en un programa que tenía 40 puntos de rating y después cuando con todo el respeto, cuando empezaron a hacer ridículos, cuando se mezcla el personaje con la... ¿Hicieron el ridículo? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. La verdad yo no me animo. Yo mire, usted sabe que yo echo del humor una forma de comunicarme. Me dicen Nito en Córdoba. Pero digo, yo echo del humor un mecanismo de comunicación maravillosa. Ahora, el ridículo no. El ridículo no. Hay un límite. Increíble. Él quiere ser gracioso y yo quiero ser serio. Pero... No, no. Vamos a terminar con la compañía, seguramente. No. Es la fórmula, me parece. Bueno, pero son diferentes ámbitos. ¿Usted iría al teatro, por ejemplo? ¿A la compañía de Nito? No, no, no. Pero me divierto muchísimo. ¿Quién era político? ¿Quién era? ¿Iconicófera? 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 Claro, ¿se acuerdan hace años de esto? No, pero lo que me hace política es tener vocación cualquiera fuera de la profesión. Tener vocación. Pero es terrible la política. ¿Usted por qué entró en política? Eduardo, me empezó a contar hace un rato ya. ¿Por qué entró en política? ¿Por qué entró? En realidad uno tiene la vocación. Y en realidad creo que a mí me pasaba lo que le pasa a muchos argentinos, ¿no? De no meterse, de quedarse en la tranquilidad de mi empresa. Hasta que en el año 2006 nosotros tenemos un incendio de un local comercial. Y nosotros estábamos en el supermercado con mi familia y salimos corriendo a ver. El incendio era una manzana completa de un local. Y en ese momento... ¿Fue accidental? Sí, sí, fue accidental. Y resulta que los bomberos no daban abasto en el... Para pagar. No estaba preparado para tamaño incendio. Entonces, yo veía como muchos vecinos de mi ciudad llevaban baldes de agua para ayudarnos a apagar el incendio. Mire usted, colaborando. Y gente llorando. Entonces, vi la solidaridad de un pueblo con nosotros. Y después vi caminar durante el 2007 muchísimos vecinos de mi ciudad reclamando justicia, reclamando libertad, dignidad. Y me parece que tenía una obligación con mi pueblo. Y además quiero aprovechar acá dos cosas. Una es, también en esa época pasó algo en Santa Cruz que fue el atropello de un dirigente del Frente para la Victoria. Y le pediría al gobierno que avance en esa causa. Que si bien la justicia adicta... ¿Está en libertad del agresor? Sí, sí, ya quedaron en libertad. ¿No se acuerdan en televisión? Y atropelló a 17 personas. Sí, señor. Creo que esto es algo que es importante para el pueblo de Santa Cruz que exista justicia. Y además para recuperar la dignidad de las personas que fueron atropelladas. Y además otra cosa que me han pedido muchísimos vecinos de mi provincia, los petroleros y la gente del mar, que trabajemos en defensa de nuestros recursos. Y lo que le quiero pedir es al gobernador que trabaje, que haga las auditorías correspondientes para recuperar nuestros recursos naturales para que empiecen a generar mejor calidad de vida para nuestros habitantes. O sea, pasa localidades como Puerto Deseado, que es la capital del Langostino. Y las ceras, que no tienen agua o que tienen problemas con las cloacas. Y me parece que en una provincia tan rica no merecemos... Pero se ha invertido mucho en esa provincia. Los kirchneros han mandado mucha plata. Sí, ha habido muchas obras. ¿Son ricos los kirchner? ¿Eh? ¿Son ricos los kirchner? Son ricos, sí. Son ricos. No, diga lo que me dijo en el corte. Que son ricos, sí. Multimillonarios, medio. Son millonarios. Son millonarios. Son inmensamente ricos. Inmensamente ricos. Inmensamente ricos. El de Córdoba lo dice. Sí, sí. De Santa Cruz nos ayudó. Sí, sí. Son inmensamente ricos. Con un discurso increíble. Con un discurso progresista donde discutíamos dónde estaban los compañeros en la década del 70. Los muchachos hacían fortuna en el sur. También hay que decirlo porque eso también nobles obliga, ¿no? Porque pareciera que, porque se acordaron de una bandera que es de todos, pareciera que mientras muchos pregonaban buscando a sus compañeros, los juzgados, buscando la posibilidad de un aviascorpos, los muchachos hacían fortuna en el sur. Y después se arrogaron de una bandera que es una bandera universal, que es la bandera del derecho humano. Y esto hay que decirlo y esto no es una actitud rencorosa porque digo, no se les conoce en la historia participación en los orgánimos de derechos humanos en la época de la dictadura. En la época donde muchos se animaban a poner la cara, los muchachos hacían negocios inmobiliarios en el sur. Pero parece que hubieran hecho solamente eso por los derechos humanos cuando, bueno, el doctor Raúl Alfonsín y su gobierno prometió y cumplió además juzgar, procesar y condenar a quienes violaron, algunos que violaron los derechos humanos, ¿no es cierto? Y después levantaron esa bandera, pero no es cambiando un cuadro solamente como se hace en derechos humanos. ¿Es verdad que compraron terrenos muy baratos, se los vendieron muy caros en Santa Cruz? No, en Calafate me parece que es, ¿no? Y además se lo vendieron... ¿A extranjeros? ¿A quiénes? No, este fue el caso por el cual se dio a conocer, fue un caso donde ellos compran un terreno fiscal a 7 pesos con 50 y se lo venden a Sencosut, la gente de los dueños de Yungo. Sí, sí, sí. Y sí, sí. Son chilenos, son chilenos. Sí, son chilenos, para que se instalen en Calafate. Una gran empresa chilena, ¿no? Compañía, bueno, chilena. ¿Y los venden a cuánto? Dicen que yo en eso no tengo... No están tantos. No, 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 sí, he visto los informes a través de los diarios, yo no he visto el boleto de compraventa, pero dicen que lo han vendido casi en 2 millones de dólares. ¡Oh, Dios mío! Buen negocio. Ahí lo tengo. A ver. Ahí lo tengo. Las ventas de los... Bueno, primero dice que hicieron, tiene un lujoso hotel, ¿no? Sí. En Calafate, pueblo vecino al Glaciar Perito Moreno. Qué lindo Calafate. Pueblo muy bonito, Calafate. ¿Te conoces? Sí, sí, porque yo hice un almuerzo con los Kirchner en el Calafate. Sí, claro. Muy lindo. De principio, la gente, ¿no? Conmigo fueron muy amables. A veces yo digo, ¿sería injusta en cuestionarlos tanto? Me lo pregunto. Bueno, pero las políticas públicas hay que cuestionarlas, o hay que... Sí, cuando uno no ve las cosas. Cuando uno es público. Desearía como quisiera o como corresponde. Por supuesto. Es dueño de una casa y de un lujoso hotel. Las ventas de los terrenos se realizaron sin licitación pública y hubo grandes negocios con la reventa de los terrenos, entre ellos los de los Kirchner, a quien se acusa de haber comprado un solar en 50 mil dólares que luego vendió a Senkosut en 2 millones 400 mil. Qué barbaridad. Qué ganancia terrible. Yo alfato con los negocios, ¿no? ¿En serio? Senkosut es la empresa... Algunos... A mí me pasó cuando perdí la elección de gobernador en el 2007, me llama el que era... el que fue gobernador, un hombre de Kirchner. No, Sancho. Ah, porque Azevedo fue... Entonces le llama a mi gente y dice, bueno, ahora, este, ahora vas a ver, vas a ir a tener que trabajar, te vamos a comprar una oficinita ahí en Senkosut para que te vayas a trabajar, este, con ellos. No, son aguerridos los... Fíjese si lo hacen con uno que es un dirigente, lo que hacen con la gente y con el miedo que le meten. A mí me ha pasado caminar calles de San Julián, por ejemplo, por decirlo en un lugar, en la campaña que se me acerca una señora grande en el medio de la calle, son ciudades de 8 mil habitantes, unas veredas inmensas, y la mujer me abraza y me dice, yo lo voy a votar, y le digo, ¿por qué me lo decís al oído si no había nadie en la calle? Y se sabe lo que pasa, que mi nieto tiene que trabajar, y si... y mi nieto no tiene otra alternativa que ingresar en el municipio, y si se enteran que yo lo voto, no ingresa más a trabajar en el municipio. Ahora, ¿por qué Azevedo, Sergio era, no? Azevedo, que fue gobernador de la provincia, luego se transformó en un crítico tan acérrimo, ¿no? del matrimonio tan violento, diría yo, ¿no? El matrimonio de Kirchner. Un buen gobernador, ¿eh? ¿No estuvo en la SIDE, él? Sí, sí. Azevedo fue intendente de Pico Truncado, después fue diputado provincial, diputado nacional, después fue vicegobernador de Kirchner, después estuvo en la SIDE, y después fue gobernador de Santa Cruz. Y un día decidió pegar un portazo, y muchos santacruceños le reclaman que no se haya quedado peleando contra Kirchner, ¿no? Ahora, ¿alguien sabe de los fondos de Santa Cruz? Porque hablamos a veces... Ah, eso es verdad. Realmente, digo, la gente lo dejó pasar. A mí me decían, el último opositor, porque en su momento hablaba y ha sido muy opositor. Pero, en ese tema, creo que nosotros hemos reclamado, se ha reclamado, lo que sucede en todo esto es que la hegemonía, estas modificaciones institucionales que nosotros pedimos que se realicen, la modificación de la ley de lemas, los diputados por pueblo, esto que genera tergiversar la voluntad popular, ¿qué hace? Es que cuando vos querés pedir informe, ¿dónde lo debés hacer? ¿Cuál es el mecanismo de control? Es la Cámara de Diputados. Entonces vos decís, queremos informes. Son 20 a 4 las manos, a pesar de que hemos sacado 40%. Entonces, el informe nunca aparece. El informe nunca aparece, nadie sabe, se sacó de la contabilidad. Ahora que cambia la conformación del Congreso, che, comprometamos, no, porque hay que empezar a trabajar. Mira que nuestras provincias necesitan, sobre todo en la nordeste argentina, la del norte, la del centro, la del sur, tenemos que recuperar aporte del tesoro, coparticipación, porque si no realmente... Usted sabe que el 26% solamente se reparte entre las provincias. ¿Cómo lo van a condenar? El 26% El 26% solamente a las provincias y el 74% a la nación en el reparto primario de la coparticipación. Y le digo, condenan a nuestra provincia al subdesarrollo.